Lamentablemente ayer en Gamarra, Cesar, incendiaron la registraduría municipal y dentro de sus instalaciones murió calcinada Duperli Arevalo Carrascal, una madre de dos hijos de 13 y 7 años de edad y funcionaria de la registraduría. Esto nunca más puede volver a pasar. Como rechazo a este hecho, en Gamarra ganó el voto en blanco. La lucha política no puede exacerbar odios. Debemos llegar al punto de poder discutir, plantear diferencias y desacuerdos y que el conflicto no se tramite a través de la eliminación del contrario. Que sea la vida lo que salga más fortalecida de la discusión política, no la muerte. Esperamos que las autoridades judiciales y los organismos competentes hagan justicia y se determinen las causas de este conflicto que terminó con esta muerte. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias.